Cuando descubra cuáles son sus intenciones y sus secretos, ahí me va a conocer. Y no quiera volver a parecer como mi salvador porque no lo necesito. No necesito su ayuda, ¿le queda claro? ¿Terminaste? Siempre que se me alcance te voy a ayudar. Deje de seguirme. No te estoy siguiendo. Es el destino que nos cruza. No quiero perder el tiempo, permiso. No tengo fuerzas ni para discutir. Martín. Estaba pensando, ya que te interesa el caso, ¿por qué no me ayudas a investigar? No sé, digo, si conseguimos cosas con qué apretar, el chico, una de esas, canta... Perdón, perdón, este... ¿Qué? Tengo algo urgente que hacer, perdón. El té para otra oportunidad, ¿sí? Tenme al tanto, claro que sí. Perdón. 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 Gracias.